Hola amigos, hoy estoy aquí en Tapachula y me dieron a degustar esta fruta, el caimito Pues más o menos está como una pelota Y nomás se abre, así como tengo este Y lo blanquito, todo lo de adentro se come, está muy rico Sabe dulce, sabe... No sé cómo les puedo decir que acá se sabe, pero está muy bueno A ver, comenten, este, quien lo conoce por otro nombre Es el caimito, aquí en Tapachula Bueno, esto lo trajeron de Wixsla, es un árbol Es un árbol de, pues, grande No sé qué tan grande sea, pero sí me dijeron que sí es grande Y, pues, yo me gustaría que comentaran Y cómo lo conocen, con qué otro nombre se conoce Al caimito Bueno amigos, me despido Y nos vemos en la siguiente